Con un operativo inobinado fue intervenido el karaoke Memories. Le incautaron todos sus productos, equipos y bienes, porque no contaba con licencia de funcionamiento ni certificado de defensa civil. En esta oportunidad lo que estamos haciendo es un operativo de localización y cierre de este centro de diversión, donde se ha encontrado que no cuenta con las medidas de seguridad ni el certificado de defensa civil respectivo, lo que amerita un peligro para los usuarios. La Municipalidad Provincial de Pune, con permiso de sus funciones, está requisando los licores que se encuentran en este lugar en una vía preventiva, además de que este lugar ya está clausurado y que lo que se ha hecho es reincidir en esta falta. La sanción que corresponde ante esta reincidencia es la clausura de la otra puerta, porque como usted ve, en la primera intervención se clausuró este lado. La Municipalidad Provincial de Pune, en cumplimiento de su función, está realizando también la clausura del otro y el otro. Aparte de multa, esto corresponde ya a pasar a la Procuraduría Pública para que tome las acciones penales correspondientes, de acuerdo a los procedimientos previstas. Nosotros somos respetuosos del emprendimiento privado, del empresario Pune, sin embargo, también ellos deben de cumplir con los procedimientos, con las reglas de juego que se tienen establecidas. A nadie se le niega que ponga una discoteca o un centro de diversión, pero sin embargo deben de cumplir con los procedimientos, con los requisitos que se tienen establecidos. Y a los usuarios, tratar de no asistir a estos lugares que no cuentan con la debida documentación, con la debida garantía y seguridad del caso, porque representa un peligro para la propia. Gracias, gracias. 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 Gracias.